¡Suscríbete! 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 La Liga Universitaria de Quito se viene recuperando, y este momento está en el segundo puesto con 16 puntos a espera del próximo partido que tendrá que sí o sí ganar para sumar 19 puntos. Además de esto la Liga tiene un importantísimo partido por la Copa Sudamericana que también está prohibido perder. Destacado en casa, cómprase todo con el quincenazo de supermercados aquí, cientos de productos en promoción. Todavía no aparecen en el terreno de juego a la cancha, se la ven perfectas condiciones, los jugadores ya se pasearon por ella, ya calentaron así un ratito, y ya estamos a punto de tenernos en el terreno de juego. Una muy buena asistencia, Liga sacó algo más de 20.000 entradas a la venta, es decir, no sacó todo el aforo del estadio, Liga también quiere ir poco a poco con Banco Pichincha, cuando ahorras ganas más de lo que imaginas. Siempre hay tiempo para redefinir las reglas del juego, porque mientras unos están hechos para una sola cosa, nosotros lo estamos para todas las demás. O New Mazda, PT50, acabados premium inspirados en tu estilo de vida, has to upgrade up. Que los ha tenido a todos, el que se acercó a saludar con el banco de suplentes, en cambio del equipo de Barcelona, es Michael Hoyos, que vistió el año pasado la camiseta canaria. Ahí están Albus y Toreros, en el terreno de juego, Nueva Clínica Santa Cecilia, su salud, nuestra responsabilidad. Y este será el primer partido con público entre estos dos equipos, después de aquella final del 29 de diciembre, si le quieren poner otro aditamento. Furray con su uniforme, que lo hizo grande, en la estrella número 16 del Barcelona, el color rojo. Y Los Albus con su uniforme característico, la foto de rigor, Piovi, el capitán de Liga, hace un instante, Michael Hoyos, se acercó al banco de suplentes para saludar a sus excompañeros. Y sabe a quién no lo vi acercarse, al banco de líneas, al Paco Rodríguez, Alfonso, que hoy está en el banco de Barcelona. Bueno, la foto de rigor de la gente de Liga Deportiva Universitaria, recién baila de Barcelona, Toyota Hilux. Es calidad, durabilidad y confiabilidad, encuéntrala desde 29.999 dólares. Llegó el momento, presentamos la tarjeta para los ídolos del ídolo, el nuevo a Discover Barcelona. Pídelo hoy mismo en discover.es. Slash PSC, disfruta de beneficios monumentales y también a este socio Barcelona, como un ídolo de corazón. Aquí están regándose en el terreno de juego, unos y otros, la formación de Liga, Gonzalo Falcón, José Quintero, Luis Caicedo, El Cunti, Zahir Romero, Cristian Cruz, Hace que el piovi Oscar Zambrano, Joao Ortiz, Nilsson Angulo, Alexander Alvarado y Tomás Molina, somos la naturaleza de la evolución Mazda, Fidelan. Hay un lubricante que hace rendir tus kilómetros y protege tu motor, un lubricante sin restricción enseñado para cualquier día. ¡Gracias! ¡Gracias! Deberían darle la oportunidad, aparte es un técnico ecuatoriano, querido por la afición, y esperemos que se pueda consolidar como técnico después de este entrenamiento. Momento de revisar lo destacado de este primer tiempo, el pase, gran pase de Joao Ortiz, aquí apacivo a la pelota, el Paloma Molina, ya lo ve ahí con reojo, Alexander Alvarado, que fue la figura del partido, y el cabezazo para el uno a cero, espectacular. Los vagos me enseñaron a querer, hasta la muerte. Para poner a los cuarenta minutos la segunda, ¿qué puede ser? El cielo te voy a alentar, sobre la liga desde que nací. Aquí está, Quilito Méndez. Oiga, muy bien, Quilito, le felicito. Y este debía quedarse, ¿no? Ya, ahora es que estamos, si usted no aparece, ya, muy bien, le felicito. Gracias. ¿Qué fue lo fundamental para cambiar la liga ahora? No, no, hemos hecho nada de todos los jugadores, esto creo que solo recorrer un poco nada más de conceptos, y creo que estamos en ese camino, todavía no hemos logrado nada, el equipo está en franca recuperación, y esperamos seguirles colaborando, como siempre, en unos pequeños conceptos que podamos ayudarlos, ¿no? Decía el Junti que usted ha unificado más a los jugadores, que esa es la respuesta para dentro del campo de juego. Además, usted fue futbolista y sabe todos los secretos de ellos. Bueno, es seguir esto, es darles confianza, es aportar con lo poco lo mucho que ha aprendido a través del fútbol, y simplemente darles la confianza y la libertad para que ellos puedan desenvolverse, y yo creo que es solo recordar un poco, porque son grandes personas y grandes de fútbol. ¿No hayan nervios ahora para enfrentar a Barcelona, Sinito? Bueno, siempre va a haber nervios, porque ahora un poco más que antes, porque no tomas la decisión dentro del campo de juego, sino desde afuera, y a veces te escuchan, a veces por la gente no la escuchas, pero lo importante es que el equipo ha ido mejorando y estamos contentos por eso. Sinito, te vemos dando bastantes indicaciones desde el campo de juego, siempre estás en compensación, hablando con los jugadores, ¿qué les dices, cómo te sientes igual con esa energía, para dar indicaciones constantemente? Un poco de lo que se va viendo en el partido, ¿no? Creo que es un poco de lo que se va viendo en el partido, creo que por ahí por momentos hay algo que corregir, pero lo entienden, lo captan muy rápido, eso es más fácil para uno, pero siempre viviendo el partido de una manera intensa, para que los jugadores también lo transmitan en la cancha, eso, ¿no? Ahora, es especial ganar la Barcelona, quinito, y sobre todo también la recorta a distancia, que es el puntero. No, mira, yo pienso que los partidos valen tres puntos igual, algunos son rivales más especiales, como el Barcelona, no de ahora, sino de siempre, pero para mí los partidos valen tres puntos, el equipo, aparte de que ganó, jugó bien, eso me deja contento por la actitud física, por la actitud del balón. ¿Qué han dicho los dirigentes ahora? ¿Han conversado algo con ustedes? No, ahora, simplemente disfrutar un ratito, mañana ya volvemos al entrenamiento, así que descansar un poco y esperamos que acabe el medio. Gracias, quinito, muy bien. El quinito Méndez, ¿no? En el centro, cabezazo, gol. Gol. De Liga Deportiva Universitaria, pero qué golazo. Alexander Alvarado, cabezazo espectacular en el área. Primero el balón larguísimo. Tomás Molina, que encaró, que se metió en el área. Quiere un poquito, luego lo ve llegar con gran velocidad. Alvarado, camiseta número 10. El centro, rapidísima, media altura. Se lanza Alvarado, gana el defensa. Vio pasar esa pelota, nada más, Javier Burray. Y a los 17 minutos en la primera parte, se abre la cuenta que en el Rodrigo Paz lo hizo Alvarado. Liga de Quito tiene uno. Barcelona cero. La radio redonda, el comentario del primer tanto del partido con Camilo Taufil. Cada willing, a los 17 minutos en la primera parte. La verdad es que la gente recibió. ¡Gracias! 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 saludar con el banco de suplentes en cambio, del equipo de Barcelona, es Marco Lollos, que vistió el año pasado la camiseta Canaria, y están altos victoreros en el torrero de juego no imagino que salta Cecilia su salud muestra tiene dos, Barcelona cero un saludo contra a cobrante el corder, ¿quién va siempre Alvarado? sí, el 10 Alvarado el sexto para el viernes la pelota al 10, para que se entre estamos en la señal de Gol TV a nivel nacional e internacional Ecuador, América y el mundo disfrutando del partido centro de Alvarado, gol 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 siempre aparece en el área siempre aparece para las que duelen son las que sirven en otros partidos sobre el final también la notó a Barcelona aquella noche querró el penal el chico alemán sacó Barcelona y guerra le dio el triunfo Bueno, contento por haber marcado el día de hoy, sabía que iba a llegar el balón ahí, hice un movimiento y pude llegar al primer palo. Me siento muy feliz poder gritar un gol de nuevo en este estadio lleno, con la gente que hoy día nos vino a apoyar, y bueno, feliz también por la victoria. Quiero mandarle un agradecimiento a toda la hinchada que nos vino a apoyar hoy, esperemos que no sea el último partido que vea un estadio lleno.